Miami, Miramar, Fontainebleau, Westchester, Golden Grades, Miami Gardens, Opa Loca, Miami Springs, y muy pronto juntos conquistaremos al mundo, Kingdom Radio, el mundo se ve mejor cuando sonríes, Kingdom Radio. Una hora tiene 60 minutos, un día 1.440 minutos, una semana 10.080 minutos, un mes 40.320, y un año 483.840 minutos, y cada minuto estamos al aire para darte lo mejor, Kingdom Radio, marcando la historia. Bueno y regresamos aquí a Conectate con TFKM porque aunque ustedes no lo crean, en la pausa nosotros continuamos hablando de inmigración, este tema nos apasiona porque todos somos inmigrantes y como lo dijo Giovanni en un evento, somos inmigrantes y vinimos a triunfar, hay que buscar esa pasión que nos diga en este país yo puedo triunfar de la misma manera que en el mío. ¿Qué opinas de eso Giovanni? Bueno yo creo que fíjate que bueno que esté el abogado acá porque también a él le apasiona lo que es la parte de inmigración. Sí, sí, porque lo ha vivido también. Entonces vemos que cuando llega, o sea que si hay una persona que necesita, por ejemplo cuando a mí me piden un tipo de información, de corazón yo recomiendo al abogado que te va a ayudar, te puede ayudar, porque sabe lo que está haciendo, está preparado para eso. Pero usted no hace DUI ni familia, solo es la parte de inmigración, entonces te hablan de la I-95 y no sé qué, la 15, o sea te tienen los conocimientos, la terminología correcta para poder abrir o cerrar un caso de inmigración. Pero hay esperanza y la esperanza es lo último que se pierde. Y lo más interesante que estaba diciendo antes de irnos a la pausa es que si no tienes caso, él te dice mira, no lo hagas. No hay caso porque te vas a perjudicar peor. Y vas a perder, vas a tener 15 mil dólares o 20 mil dólares que cobran y no te va a resolver de nada. Ojalá que la comunidad de la radio tuviera un poquito de tomar conciencia y que visiten a un abogado especialista como el abogado Nicolás Aguado, que no solo a la comunidad nicaragüense, sino que ese mal que tienen los países de Centro y Suramérica que son perseguidos, que pueden pedir un asilo, que vienen para acá a triunfar, como decimos nosotros, pueden comunicarse con el abogado. Claro que sí, bueno, recordando una pequeña estrofa de la canción de Ricardo Arjona que dice, no es de aquí porque no aparezco en los archivos y no soy de allá porque me fui, definitivamente es así. Sí, muchísimas personas están en esa situación, pero si usted cree que puede resolver su situación de inmigración, consulte con un abogado acreditado como el abogado Nicolás Aguado y llámelo, pero ¿cuál es? No hemos hablado tanto, su teléfono, su dirección, denos toda la información. El teléfono de la oficina es el 305-444-8886, la dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500, aquí en la ciudad de Coral Gables, y en las redes sociales nos encuentra bajo Aguado Immigration Farm. Abogado, una consulta, en estos tres minuticos que nos quedan vamos a dar una diferencia, hay personas que dicen, yo soy residente permanente legal, pero yo también he escuchado que otras personas dicen, tengo la residencia condicional, ¿qué diferencia entre las dos? Ok, ambos son residentes permanentes legales, porque la residencia es permanente, la diferencia es que la que está condicionada, está condicionada a un matrimonio o a una inversión, tal vez, en el caso de los inversionistas, pero normalmente es a un matrimonio, y eso significa que al año y nueve meses de la aprobación de esa residencia condicional, hay que remover la condición con un formulario que se llama 751, 751, mostrar de que o continúa con su pareja con la cual adquirió la residencia, o que no continúa, pero que la relación fue entrada en buena fe. Ok. Es para evitar el fraude, hay miración a través de los matrimonios. Ok, esa es la diferencia, que hay que simplemente hacer un paso adicional. Un paso adicional, es como un colador más, para, pues, garantizar de que se están haciendo las cosas. Y este caso tan sonado, de la persona que llegó de Cuba, del muchacho que llegó de Cuba, ¿qué pasa con ese caso? Bueno, él tiene derecho a asilo, y vamos a ver el juez qué opina, pero si yo fuese el juez, yo le doy mucho peso al hecho que yo me monté en las llantas de un avión y arriesgué mi vida para venir acá. Claro, sí. Hay muy pocas cosas que lo van a motivar a una persona a arriesgar su vida, si no es que tienes miedo por su vida, o sea, por venir a comer hamburguesa aquí y ver los malls, no creo. Definitivamente, ese sí es el verdadero miedo creíble. Exactamente, en mi opinión, sí. Bueno, esperamos que esa situación a esa persona se le arregle de alguna manera. No sé, se tira Miami a las calles, como tú crees que eso va a querer. No, se tira Miami a las calles. Pero y este caso. Habían abogado en fila para representarlo, te cuento. A mí me preguntó alguien que si yo estuviese, tenía la voluntad de hacerlo, y le dije que sí, y cuando me dijeron, no, abogado. Si es como día que está, no se preocupe. Había muchísimos que querían ayudarlo. Claro, claro. Además que es un caso para mí, es un caso honrón, ¿verdad? O sea, tiene todos los elementos de una silla. O sea, es que eso definitivamente, y la valentía que tuvo esa persona, es una valentía que nace de la desesperación. O sea, en el derecho, en todo sentido, uno tiene que ver el ánimos, el ánimo, la intención de la persona. Incluso uno no puede ser culpable de asesinato si no quiso matar, por ejemplo. Y el ánimo, uno no va a pedir asilo, o no podés falsificar un miedo y montarte en las llantas de un avión que no sabe si va a venir muerto o vivo. No hay nada más de expresión que la persona que verdaderamente venía corriendo. Te venís corriendo de un león, te metes en un avión, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa es la situación, ¿verdad? Que si no se montaba ese avión, él, estoy seguro que él, en su mente y en su realidad era que si él prefería montarse ese avión, porque él estaba seguro que si no se montaba ese avión, iba a morir. Wow, de verdad que es algo aterrador y triste. Y lamentable que esto ocurra y que ocurra a personas como nosotros, que salen de un país por el miedo, por la desesperación, por la violencia y por el hambre también. Así es. Una situación lamentable y yo me quiero despedir esta tarde de hoy, que nos despida Giovanni y que nos recuerde en estos 30 segundos qué pasa el 16 de noviembre aquí en la ciudad de Miami. Bueno, el 16 de noviembre vamos a tener la gala anual, que creo que es la número 6. La 6. La 6. En noviembre 16 vamos a premiar a todas esas personas que han hecho posible que nosotros tengamos la posibilidad de llegar a la comunidad. Así es. Y contento, contento porque seguimos ayudando a la comunidad. Bueno, me encantó este programa, definitivamente uno vuelve a esas historias que lo hacen recordar que aquí se pueden hacer muchísimas cosas bien, pero definitivamente tienes que estar asesorado por los mejores. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. ¡Gracias!